Entonces podemos decir que todas las demás emociones surgen a través de estas dos principales. Por ejemplo, la tristeza, ¿a qué camino te lleva? ¿Al amor o al miedo? Al miedo. ¿Por qué? Porque precisamente ese temor de quedarme solo, de no, que no haya alguien a quien amar, o que no haya alguien que me arme a mí, pues al final de cuentas me hace llevarme a un estado de tristeza. Así es, y entonces en ese sentido podemos decir que esa tristeza va encaminada o va de la mano con el miedo. En cambio, por ejemplo, la confianza nos vamos hacia el camino del amor. Claro. Entonces en ese sentido podemos decir que siempre estamos en esta disyuntiva de las elecciones. ¿Por qué? Porque si tú cerraras tus ojos y dijeras, ok, de acuerdo a lo que yo voy a elegir, por ejemplo, a un adolescente que está en disyuntiva de qué carrera elegir, entonces si él se conecta con su corazón, con su interior y demás, entonces va a elegir con amor la carrera hacia donde va a estudiar. Pero si va con el temor de no la voy a hacer, mis papás eligen que yo escoja una carrera diferente, etcétera, entonces se está eligiendo desde la parte del miedo. Y entonces por eso los resultados que llegan a tener los adolescentes ya en cuestiones profesionales. Entonces en este sentido podemos decir que por ello las dos emociones principales desde la inteligencia emocional son estas, el amor y el miedo. Y entonces a partir de ahí elegimos y tomamos decisiones que muchas veces si se tambalean entonces nos llevan al camino del miedo. Pero si vamos firmes, entonces vamos en el camino del amor. Y entonces esto tiene mucho que ver con el ADN, ¿sabías? No. Sí, tiene mucho que ver con el ADN. O sea, mi ADN me va a determinar hacia qué camino me... No, no te lo determina así, pero estamos configurados de tal manera que las emociones nos producen ciertos cambios biológicos. Claro. Y entonces, y bueno, químicos, físicos, etcétera. Y entonces en ese sentido hay ciertos movimientos, ciertos movimientos en nuestro ADN que se van manipulando de acuerdo a estas dos emociones. Entonces esto ya está incluso investigado bioenergéticamente porque muchas personas decían, bueno, ¿por qué no obtengo los resultados que requiero? Y bueno, si ya nos vamos a este ámbito mucho más profundo o más biológico, entonces nos damos cuenta de que ese ADN tal vez está lastimado, tal vez tiene algún proceso, digamos que dispar a lo que es en realidad el flujo del ADN correcto. Entonces, por esto te digo que tiene también mucho que ver con lo del ADN. Además, pues también esto tiene que ver con vibraciones. Tiene que ver mucho con vibraciones. ¿Tú cómo vibras? A lo mejor vibras desde el amor o vibras desde el miedo. Pero los seres humanos siempre estamos vibrando en alto y bajo. Siempre, siempre, siempre estamos vibrando en alto y bajo. ¿Tiene que ver con los biorritmos? Sí tiene que ver con los biorritmos. Eso está relacionado con los biorritmos. En el día de momento que tenemos nuestros picos, el día de momento en que estamos abajo, ¿no? Sí. Y esto se da en un periodo como de veintitantos días, ¿no? De hecho, sí, de acuerdo al periodo en el que estás viviendo, en el aquí y el ahora, entonces durante ese periodo de vida vas teniendo altibajos. Exactamente. Vas teniendo altibajos y entonces en ese sentido empezamos a tener cambios. Claro. Cambios de energía, cambios de humor, que esto se da muchísimo en las mujeres, ¿no? Lo da muchísimo. Muchísimas a mí ya, ¿eh? Sí, claro. No, sí, sí, sí. Pero me refiero a que nosotras tenemos altibajos como muy disparados. Ajá. Los hombres también los tienen, tal vez en un sentido más sobrio, pero por cómo se ha manejado la sociedad, ¿no? No porque no sientan ni nada, sino porque simplemente la sociedad misma ha amortiguado esta parte del sentir del hombre. Fíjate que es muy importante esto que mencionas, Ivón, ¿por qué? Porque como bien dices, normalmente se tiene la creencia que nada más las mujeres son las que tienen este tipo de cambios, que generalmente le echan la culpa a las hormonas, pero al final de cuentas los biorritmos son para todos, tanto hombres como mujeres, y que como bien dices, tenemos altibajos a lo largo de nuestra vida. ¿Qué mejor conocer esos altibajos para saber, bueno, en este momento en donde está bajando mi ritmo, pues precisamente es porque en esa parte tal vez física o tal vez emocional, bueno, pues estoy en la parte baja, ¿no? Así es, entonces en este sentido también podemos decir que el miedo nos hace siempre llevar energías bajas, mientras que el amor nos fluya a energías altas. Y entonces cuando estamos en esas energías bajas es cuando no hay que elegir. Exacto. Tú eliges, ¿no? Pero entonces cuando tenemos que tener conciencia, ¿no elegir? Pues mira, te voy a decir algo, la no elección también es una elección, entonces es una disyuntiva tal vez, pero yo creo que si realmente nos conectáramos con nuestro interior, con nuestro querer hacer, con nuestras ganas de salir adelante y demás, entonces siempre fluiríamos en el amor. Pero ¿qué pasa? Estamos ante un periodo tal vez en el cual estamos en la fase de necesitar, ¿no? Todos son necesidades y entonces ante esto el miedo aparece, ¿no? El miedo aparece ante una necesidad porque entonces piensas tal vez en que no vas a obtener algo o que sí lo necesitas pero qué tal si se pierde, ¿no? Y entonces podemos decir que estamos viviendo desde el miedo. Hay un grado de desconfianza tremendo, ¿no? Sí. Y desconfianza en uno mismo y en general, ¿no? Así es. Entonces, pues imagínate, si la confianza es desde la parte del amor, la desconfianza es desde la parte del miedo. Y entonces el necesitar nos hace llegar a la parte del miedo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, hoy que es el Día del Amor y la Amistad, si tú, si tú que me estás escuchando aquí a través del Planeta 2013, estás eligiendo desde una parte de necesidad, desde la parte en la que tú le dices tal vez a tu pareja, te necesito, entonces estás en el camino del miedo. Y en ese sentido, pues, obviamente, pueden llegar a haber conflictos que hacen que lo que estás pensando, declarando y demás se cumpla, ¿no? Que es perder a la pareja, ¿no? Ahorita que dices eso estaba yo recordando una frase que escuché por ahí hace unos días y que además es muy recurrente en redes sociales, que dice, te quiero porque te amo, no, te quiero porque te necesito o te necesito porque te amo. En ambos casos, de todas maneras, estás dentro del lado del miedo, ¿no? Así es. Sí, porque estás en una fase de necesitar. De necesidad, claro. De necesitar. Y entonces, en el coaching, nosotros decimos que primero requieres tomarte el té. ¿Qué es esto de tomarte? Amarte, quererte, apapacharte, sentirte, escucharte, etcétera. Y entonces, cuando te llenas tú de todo eso, puedes ser capaz de, entonces, darlo a los demás. ¿Y qué pasa, Ivonne, cuando las personas, pues, pueden ser conscientemente o inconscientemente, no saben cómo esté su nivel de autoestima? Bueno, esta parte de la autoestima es algo muy importante, ¿sabes? Porque muchas personas se empiezan a tomar el té, ¿no? Empiezan a amarse, a respetarse y demás. Sin embargo, esta parte del miedo está en ellos. Está en ellos. Y entonces, obviamente, no surgen los resultados. Claro. ¿Por qué? Porque estamos manejándonos desde este camino oscuro, tenebroso. Y bueno, obviamente, requerimos primero apoyarnos a nosotros mismos, subir esa autoestima, tal vez con apoyo de psicólogos, de psiquiatras, de coaches, de no sé, ¿no? Pero si tú no estás dispuesto a realmente subir esa autoestima, aunque te den todos los recursos para ello, no va a funcionar. Fíjate que esto que mencionas, a mí me ha tocado mucho en sesiones de coaching, en donde la gente piensa que el coach es el que le va a resolver su situación que quiera, que esté trabajando uno, cuando en realidad cada uno tenemos nuestras propias respuestas. Así es. De hecho, el coaching lo que hace es un acompañamiento para con el participante, o coachee, en este caso se le llama. Exacto. Y se le hace ese acompañamiento para que esta persona realmente encuentre sus propias respuestas, como bien lo dices. Y bueno, se hace un trabajo a través de una serie de preguntas, de ejercicios de visualización, de seguimiento y demás en cuestiones de metas, pero todo va en función de la persona. Claro. No es una terapia, sino más bien es una cuestión de acompañamiento, porque muchas veces nos dicen a nosotros los coaches que requieren una terapia, ¿no? Sí. Pero no, no es una terapia. Las terapias están enfocadas a un paciente o alguien que está, pues, bajo un sistema en el cual se le requiere cuidar. Ajá. Nosotros los coaches lo que decimos es que tú tienes todas las capacidades para surgir y entonces llegar a tener todos los resultados extraordinarios que requieres. Y entonces, en ese sentido, te encaminamos hacia el amor. Claro. Yo te voy a decir algo. Siempre está presente el amor en el medio. Siempre. Siempre va a estar presente. Pero tú eliges. Tú eliges hacia qué camino irte, ¿sí? Ahora, ¿cómo eliges? ¿Cómo lo vas a hacer? Porque muchas veces las personas dicen, no, pues, está muy padre que me digas que hay dos caminos y entonces, ¿cómo yo puedo saber hacia qué camino me estoy yendo? Claro. Simplemente pregúntate, ¿realmente eso quiero? ¿Realmente eso me funciona? ¿Con eso estoy contento? Y entonces, tu corazón va a hablar. Tu corazón te va a decir sí o no. Y entonces, si tu corazón te dice que no o empiezas a tener dudas, es porque estás yéndote al camino del miedo. Claro. Y así decimos que entonces no estás teniendo coraje. ¿Ok? ¿Qué es esto del coraje? Mira, coraje viene de la palabra cor, que es del corazón. Ajá. No es el coraje en cuestiones de ira. De enojo. Ajá, no. No es en cuestiones de ira, sino más bien desde el punto de vista del corazón. Y entonces, cuando tú tienes coraje, valentía, bravura, entonces podemos decir que te tomas el riesgo de atravesar cualquier camino. Por más pedregoso que sea, por más peligroso que sea, lo atraviesas, pero ¿por qué tienes esa gran convicción de llegar, de hacerlo, de realmente conectar con alguien, de realmente hacer una familia, de realmente hacer una pareja? Y así entonces, estamos diciendo que estás teniendo el coraje de tomarte a ti mismo de la mano y decir, ok, vamos, y nos vamos a ir por el camino del amor. Oye, Ivonne, pero ¿qué pasa, por ejemplo, tú mencionabas hace un rato, que bueno, viene nuestro ADN. Así es. Entonces, bueno, ya es biológico, ¿no? Sí. Por un lado. Y si además le adicionamos a esta parte del ADN, le adicionamos a esta otra parte en donde todos aquellos mensajes que yo recibí en mi primera infancia, 0, 5, 0, 6 años, muchos de los cuales fueron limitantes. Claro. De no puedes, tú no estás para eso, no hagas eso, no grites, no te rías, no, en fin, una serie de... Porque se van conjuntando todo esto, que a lo mejor hoy por hoy, a lo mejor yo sí tengo ganas y quiero hacerlo, quiero tener ese coraje del corazón como para salir adelante y llevar a cabo los proyectos que yo tenga, pero no puedo. Claro, entonces en ese sentido lo que requieres es interiorizar y decir, a ver, ¿desde dónde estoy partiendo? ¿Qué pasó en mi adolescencia? ¿Qué pasó en mi infancia? ¿Bajo qué programas estoy manifestándome ante la sociedad? ¿No? ¿Por qué? Porque nos vamos programando, nos vamos programando desde pequeños, incluso se dice que la madre te programa desde el seno. Desde el viejo, sí, claro. Y entonces, pues estamos totalmente programados y ante esto requieres desprogramarte, ¿no? Así, desprogram, desprogramarte, ¿no? Que al final cuentas es un arte. Exacto, al final también es un arte, ¿no? Hay tres palabras, ¿no? Así es, y entonces eso es lo que requieres, o sea, atreverte a desprogramarte, a realmente conectar contigo, a decir, bueno, sí, me enseñaron que esto no era posible, pero qué tal si me doy la oportunidad de yo ir a por ello, ¿no? De yo ir por ello y entonces darme cuenta si efectivamente no lo logré o sí, pero ya bajo mis mismos esquemas, porque desafortunadamente sí hay muchos padres de familia que van limitando, van limitando, van limitando, pero ya cuando eres adolescente pues tienes esa capacidad de discernir entre si es cierto o no, ¿sí? Sí, claro. Y entonces darte cuenta y asumir la responsabilidad ya como joven o ya como adulto de que eso que te dijeron pues ya fue hace mucho tiempo, ¿no? Ya caducó. Exacto, porque sí, o sea, efectivamente durante la infancia tú puedes recibir mucha, mucha información. Durante la adolescencia también, y te puedo decir que siendo adultos vamos recibiendo también información, pero tenemos esa capacidad de responsabilizarnos y decir, ok, sí, mi mamá fue golpeadora, mi papá fue un borracho, ¿sí? Sí, viví bajo un esquema de pobreza, de escasez, de incertidumbre, incluso, no sé, viví en la calle. Pero ya cuando eres adulto tienes la responsabilidad de decir,